Fueron tus ojos o tu boca, o fueron tus labios o tu voz Fue lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más no sé, no sé decirme cómo fue No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré Yo sé lo que se puede y felizmente este tipo de espacios ayudan a que estemos en contacto y podamos sentirnos un poco más acompañados A ver, vamos a ver algunos mensajes ¡Wow! Hay un montón de mensajes por aquí Bueno, aquí hay gente que está haciendo galletas Mi hermana se ha conectado Me piden algunas canciones Me piden... Ahí, estoy llorando Bueno Vamos a ver si por ahí hay alguien conectado ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Un besote, gato Un besote, gato A ver... Bueno... A veces, no sé, voy a en realidad improvisar un poco esto porque no es que practique mucho la guitarra o... O canciones que no son mías generalmente con turistas pues toco en shows, entonces ya... La constancia hace que las canciones las tenga memorizadas, pero... Ahora, este... Creo que voy a tocar algunas canciones así... A ver si me acuerdo, de hecho me voy a equivocar seguramente Como me equivoqué en la anterior creo que en una partecita pero pasó a caleta Porque podría ir hasta cuando por aquí...? También... ¡Viv A ver si! A ver si! A ver si me atacas a caleta Lo voy a hacer Es de repente no sé qué dice A ver esta Voy a quitarte esa tabla Porque hace mucho video Buenas A ver Esta canción Es una canción de un Compositor de la nueva ola Argentino La versión original no me gusta Para ser sincero Pero luego Vicentico El cantante de los fabulosos Kailax Pues sacó una versión Mucho más bonita Y descubrí la canción por él En realidad Pero hace poco aprendí a tocarla Con la guitarra Y es más o menos así Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Yo no puedo acercarme a tu boca Sin desértela de una manera loca Necesito Necesito Controlar tu vida Saber quién te besa Y quién te obliga Hace falta que te diga Hace falta que te diga Día y noche Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pesar por tu casa Y ya me quedo Y en muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Muchas gracias Es una canción triste, sí Ay, esa manzana roja que significa corazón Bueno Otras canciones, a ver Tengo que empezar Este cuento, wow Yo tenía una banda antes de turismo Que se llamaba Comestible Y hace poco descubrí Que habían subido todas las canciones De un álbum que sacamos Pero que nunca Nunca se hizo muy conocido Este Y no encuentro el link No lo volví a ver Tengo un montón de discos físicos Algún día voy a regalar esos discos Voy a hacer como un sorteo Así en las redes Para que todos estos discos físicos Y en la gente que pueda escuchar la música Vamos a hacer algo chévere Voy a buscar La letra completa De una canción que me gusta mucho Pero para no equivocarme con nada Vamos a Aquí está Vamos a ponerse un poquito más acá A ver Creo que Me acuerdo más o menos los acordes Porque no lo toco hace mucho Pero es más o menos así Esta es una canción de Los Outsiders Es una banda que me gusta mucho Y son mis amigos además Y hemos viajado mucho con ellos Hemos compartido giras De verdad que los quiero mucho Son muy divertidos Y se me caen a perpetua La leí por ahí Así que Esto es lo mejor Chau Gracias Adiós Final Gracias. 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 Acá hay otra canción. No, 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 no. No, a ver. Letra. Estoy buscando más letras de canciones de bandas amigas para cantar aquí. Caray. ¿Cómo es esto? No, esto no es. A ver, a ver, a ver. Hace poco estuve tratando de sacar una canción de Kanaku que es este... A ver, a ver, vamos a ver si la encuentro por aquí. No está. ¿Por qué no están estas letras? Bueno, ¿qué dicen por ahí? La bicicleta, Memorias de Daniel F. Guau, ¿cómo serían Memorias de Daniel F? Ahora vamos a buscar la letra. Memorias. F. A ver. Letra. Letra. Que más o menos creo que así... Ah, es así creo, ¿no? Sí es. Me asume un 4 de enero Hubo espanto en derredores El barrio estaba hecho rumores Por aquí Cristo ha llegado señores De pequeño estuve en las aulas Padecí muchos temblos y dioses Terminé asesino El tocandrol me dio más lecciones Lo que no supe en los salones Lo aprendí de canciones Lo aprendí de canciones Con mi hermano hicimos un tango Nos burlamos y le aprecian Partos de la rutina Y de los mismos huevones Una mañana del mes de octubre Apareció una princesa en mi vida Pura luz, pura vida Y yo la quiero desde entonces Nunca fuimos juntos a un baile Y enfrentamos esos dragones Solo fuimos hasta la esquina Y miramos los mismos faroles La ciudad ya perdió la cordura Y yo buscando una calle entomada La vida ofrece puertas de entrada Pero después ya no tienes salidas La esperanza es mierda colores Me llega mucho esta rutina Gracias Primera vez que la toco completa Obviamente la letra es súper larga No me acuerdo muy bien de la canción No la escucho hace muchos años Pero... Ahí va con mucho cariño Con Guerrerores y todo Esta canción de Daniel F. tan bonita Bueno... Este... Esto es un live, así que... Todo puede pasar Lo importante es improvisar Dic, pueda tocar, que me sepa Este... Cien años de la forma A ver, vamos a ver si me acuerdo Si puedo tocar el acústico Y me acuerdo más o menos como es Pero era una cosa así Hoy ha sido un día extraño Igual que ayer y antes de ayer Sé que soy insoportable Pero tú lo eres también Es lo raro que me afecte De esta forma en realidad Tú tan solo eres mi amiga Y pelear así es normal Y hay que decirse directo Cuando dices la verdad No sé lo que estoy haciendo Pero quiero continuar Trate de ordenar mi mente Sin ninguna información Mi cerebro no comprende Mi cerebro no comprende Que no hay nada entre tú y yo Tú ando como uno de esos babosos Que no paran cantando Cantando canciones atentados Y ahora estás muy lejos Y no vas a escuchar Si comienzo a caminar Lo que enseñé no llegué Y será de más porque Ahora solamente queda Amistad Nada más Nada más Mi cuarto es un desorden Mi vida es un desorden Mi cama 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 es un desorden A ver, a Shanti me piden ahí, wow Vamos con eso No sé que el cuerpo es solo material Que la vida es tan fugaz Vivirías para siempre Y para siempre vivirás Aquí en la tierra estoy tan solo Como es todo por allá Estoy en la calle y no quiero entrar Aquí todas las cosas están tan mal Buscaré por los aires a ver si estás A ver si estás A ver si estás Si la muerte es solo un cambio En que te has de transformar Fácil eres una estrella Fácil estás por acá Y la verdad es que te extraño Sé que puedes escuchar Estoy en la calle y no quiero entrar Aquí todas las cosas están tan mal Buscaré por los aires a ver si estás A ver si estás Ahora si estás Yo sé que 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 si estás ¡Gracias! Esa canción Me dicen que guarde el live En realidad no lo voy a guardar Porque después cuando me veo A mí mismo me da roche Entonces este Para que no me dé roche Prefiero borrar el live Y que esta experiencia Ya ha sido algo fugaz ¡Mierda! Hay 71 personas conectadas ¡73! ¡Wow! Este A ver, a ver, a ver Vamos a buscar esto Cojo caracolas del jardín Te los hemos entregado todos ¿Por una cruel ausencia alguna vez? Es inútil convivir Con la inocencia en alto Y los tengo en celuloide Y colgando en mi pared No solo puedo prescindir Sube al llanto cuando tomo Un poquito de más Un poquito de más Y de pronto aprendemos a casar Y fingimos olvidar Como quisiera crearles una flor De pesadillas Un poquito de más A la 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 Soy un cínico y confieso En un cuarto, en un hotel Que es inútil recordar Como uno debe ser Y un día, no podría No podría, no podría Caracoles, caracoles No me miren así Caracoles, caracoles Ya no me hagan sufrir No sabía lo que hacía Y de todo aprendí Y entre tantos caracoles Y en escala de gris Ya no hay nada más simple Que echarme a reír Van a decirlo que me gusta mucho A ver Estoy leyendo todos los comentarios ahí Mal abrigo, me piden otra de la forma A ver qué más hay por ahí Si te mueres mañana No me la sé Pero la voy a sacar Prometo sacarla Igual también quería sacar Un autobús Este ¿Cómo es esa canción? Esa la voy a sacar Es muy buena esa canción Prometo sacarla Y cantarla para todos ustedes En un próximo live Por mientras Vamos a ver qué canciones me sé No hay muchas Pero por ahí hay algo Este Bueno Este Vamos a tocar Préndelo y échale gasolina Que este fuego se nata Porque no recibe llana ¿La toco o no? Es raro Una versión acústica De esta canción Pero existe De hecho la compuse así Con una guitarra acústica Y era más o menos así A ver Vamos a ver Vamos a intentar tocarla Aprovechando que acabamos De lanzar el videoclip Los que no la han visto Tienen que verlo De inmediato Está chévere Estamos contentos Con el resultado Pero va más o menos así Préndelo y échale gasolina Que este fuego se me apaga Porque no recibe Ya la medicina Se va cayendo Sigue muriendo Buscando un incendio Siempre mintiendo Debajo del hilo Se pasa en la vida Mira y no quiero pensar Que todo va a ser igual Ella quiere viajar por el tiempo Dijo quiere viajar por el tiempo Y tengo sentimientos Encontrados al respecto Miga y Prendelo y échale gasolina Y no voy a buscarlo Estoy cansado de lo mismo Si yo voy a hacer como quería Prendelo y échale gasolina Prendelo y échale gasolina Prendelo y échale gasolina Prendelo y échale gasolina Que este fuego se me apaga Porque no recibe ya la medicina Para cumplir la misión Para llevar ilusión De un corazón Que no sabe lo que quiere todavía Yo voy a volver a fumar Para dejar de pensar Y salir a divertirme Como los demás De eso se trata la vida Vamos a romper la rutina Prendelo y échale gasolina No volveré a buscarte No estoy cansado de lo mismo Si yo voy a hacer como terminado Prendelo y échale gasolina 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 Eso fue la versión acústica de Préndelo y échale gasolina Más conocida como Este Fuego Bueno Más canciones Pidieron por ahí Niña Bonita Vamos a tratar de sacarla Estaba con dedicatoria a Gato Y desviarjando muy, muy lejos No sé ni como un reparador Todo lo que hice mal Un laberinto subterráneo Pudo llevarme a tu lugar Lo hicieron mis abuelos Y traigo regalos para hacer la paz Niña Bonita Agua Clarita Coca Papita Choclo Zutilla Niña Bonita Más monjequita Maracuyá para Niña Bonita Nieves serrana Pampa y la puna Y en la montaña Fiesta y fortuna Niña Bonita Negra Cholita Niña Garota Rata van a girar La niña Bonita Agua Clarita Coca Papita Choclo Zutilla Niña Bonita Ayahuasquita Maracuyá para La niña Bonita Nieves serrana Pampa y la puna Y en la montaña Fiesta y fortuna Niña Bonita Negra Cholita India Garota Rata van a girar Música L'anima Anima Música 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 Siempre cargándonos al gasto Nunca supimos la verdad Y es hora de cambiarlo Y construir un mundo nuevo Junto a la pudora o en el valle sabrado Junto a la pudora o en el valle sabrado Junto a la pudora o en el valle sabrado Y traigo regalos para hacer la paz Niña bonita, agua clarita, boca papita Choclo frutilla Niña bonita, ayahuasquita Maracuyapala, niña bonita Mieve serrana, pampa y la cuna Y en la montaña, tal fortuna Niña bonita, negra solita Y la garota, rota guajira Niña bonita Niña bonita Niña bonita, agua clarita Coca papita, choclo frutilla Niña bonita, ayahuasquita Maracuyapala, niña bonita Gracias, gracias Hay una diferencia de tiempo creo que entre los comentarios Y lo que toco Creo que generalmente hay como unos 30 segundos de diferencia O 10 segundos, no sé Yo leo los comentarios en realidad A partir de Después de que ha pasado un rato Es decir, cuando ya estoy como en la segunda estrofa Leo los comentarios Y la respuesta de ustedes Del coro de la primera estrofa A ver Un poco de agua porque me quede seco Me pidieron este Mala sangre, ¿no? A ver, vamos a ver Si encuentro mala sangre Letra Esa canción es muy buena Es una gran canción Aquí está la letra La encontré Y era Si no me equivoco Era en mi No Era en Creo que es acá Nunca fui de este pueblo Jamás fui No, pero yo le saco Nunca fui de este pueblo Jamás fui un cristiano Siempre fui raza inferior ¿Será ahí? Sí, ¿no? Ya, vamos a hacerla en esas notas Ya, sí Nunca fui de este pueblo Jamás fui un cristiano No, no, no Siempre fui raza inferior ¿A quién venderme? Qué bestia adorar ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira de vos sostener? ¿Sobre qué sangre? Caminar No, es que es muy baja Muy grave Vamos a tocar el sol, mejor Ya, vamos Más animada, además Nunca fui de este pueblo No, jamás fui un cristiano No, no Siempre fui raza inferior ¿A quién venderme? Qué bestia adorar ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira de vos sostener? ¿Sobre qué sangre? Caminaré Y ahora, maldito estoy Serios, yo soy brutal No soy ni un frío, un prisionero De mi razón Y ahora, que Dios me consejera La calma celestial Me grito este amor, hambre se ve ¿A quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira de vos sostener? ¿Sobre qué sangre? ¿Quénor? ¿Alguna? ¿Qué amor? ¿Qué? 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 Siempre fui de este pueblo, jamás fui cristiano, no Siempre fui raza inferior ¿A quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentiras debemos sostener? ¿Sobre qué sangre caminaré? ¿Qué mentiras debemos sostener? ¿Qué mentiras debemos sostener? ¿Qué mentiras debemos sostener? también en versión bosa ¿qué más hay por ahí? a ver, a ver, a ver a Shanti ya la toqué también ya canté Niña Bonita de Voy a Lyon me gustan varias canciones pero yo soy una bestia hablando inglés entonces no me he podido aprender las letras completas de ninguna porque doy rocha ahí con mi pronunciación o sea, igual me puedo comunicar no todo bien, cuando he viajado con la banda pues me ha ido muy bien comunicándome en inglés pero de ahí a aprenderme la letra completa en inglés me cuesta muchísimo a ver, ¿qué más hay por ahí? ¿qué otros pedidos hay por ahí? estoy en buen número hoy, así que voy a cantar canciones cortar fresas piden, a ver vamos a tocar corto fresas y y y y y y y y hay un montón de gente que recién se ha conectado entonces no han podido engañarse con las canciones del inicio como no va a quedar grabado piña pero pero por lo menos pueden ganarse con estas y dice perdón, perdón, me ganó la risa es que estoy viendo mensajes ahí graciosos pero ya vamos tú y yo no tenemos nada en común no solo las palabras tú dices que yo no pienso igual que tú y yo digo lo mismo de ti es una coincidencia que me hace muy feliz el que aburrido es el mundo tan igual y el de las almas gemelas yo pienso que es mucho mejor complementarse como lo hacemos nosotros y así es parte de un balance es parte de un mundo tan igual que es perfecto para los dos hay una canción perfecta para los dos no puedo soportar mal, estúpido, decúpido que dice que tú y yo somos una rareza voy a disfrutar verlo en la mañana cuando tú me des un golpe mientras cortas fresas quedan 20 segundos así que lo que voy a hacer es terminar este live y volver a activar otro así que conéctense al toque para poder continuar con canciones porque en realidad el tiempo quedó un poco corto y creo que todavía podríamos seguir dice más o menos así hace falta que te diga que me muero por ah no, si no es ya ven que voy a el Chopping tocar de nuevo la misma canción que ya había tocado pero ya un pedacito a los que no estuvieron a tiempo pero dice así hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo ya no puedo acercarme a tu boca sin besártela de una manera loca necesito controlar tu vida saber quién te besa y quién te obliga hacer falta que te diga que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo ya no puedo no continuar espiando día y noche tú llegas adivinando yo ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa y ya me quedan ya muy pocos caminos aunque pueda parecerte un desatino no quisiera yo morir sin tener algo contigo bueno ya ahí está de nuevo la canción que pidieron este es una canción bonita muy bonita me gusta mucho qué otra canción hay por ahí a ver alejen el alcohol en gel de mi vista pesadilla pesadilla es difícil tocar voy a buscar una canción de 6 voltios este va a ser un reto ayer estuve escuchando 6 voltios este letra a ver no tendría que ser sería como estoy cansado tan aburrido no me importas ya no quiero estar aquí puta es que es difícil estoy cansado estaré una vez más y esta vez es suficiente para el largo no me importa tu vida me llega al pincho estaré dejo ya puta no es difícil es difícil lograr esta canción con una guitarra acústica por Dios o sea si no tengo una guitarra con distortion y la batería puta que suena mejor a Ian Marco tratando de tocar una canción de Celera sería el asesino no va no va simplemente en acústico no no pasa a ver este que otra canción hay por ahí de Daniel F hay una que me gusta que es leucemia que es leucemia en realidad a ver a ver a ver a ver esta canción al colegio no voy más ala el asesino de la ilusión que linda canción que linda canción que linda canción a ver dice así no este es muy bajo podría ser acá solo un tiempo solo un tiempo en la estación solo un tiempo en mi rincón solo una canción por ti tus pasos tu aroma tu viento tu voz nunca un adiós solo una canción por ti tu sombre gritaré la sonrisa más letal el recuerdo más mojado la danza más fatal la que escribe en tu voz no puedo hablarte así no puedo verte así un culo de hinos de ayer las tardes de muertos se eclipsan el mar y los deudos callarán su rabia y todo es por ti pagando las noches de fusilamientos gente desaparecerá en donde mierda están sobre texto de vida sobre texto de paz sobre texto de amar sobre texto de luchar mentiras nada más de la que escriba en tu voz no puedo hablarte así no puedo verte así un culo de hinos de ayer y sin tu voz mentiras en tu voz en un disfraz para tu gesto más gordas toda la insensibilidad del asesino del amor un criminal en un vida un criminal en un desvane un criminal en un serán del asesino de la ilusión del amor del amor el gran Daniel F que tal te pon yo he sido fan de la música de leucemia y de nlf durante muchos años de mi vida todavía he sido siendo fan en realidad pero desde que era muy chiquito la primera banda peruana con la que realmente me conecté así al máximo fue con leucemia me acuerdo que me compré un cassette pirata de leucemia en el terrapuerto de Arequipa haciendo un viaje por tierra Cusco y fue re contra Firing me acompañó todo el viaje y desde entonces me acompañó toda mi vida ese álbum a la mierda a lo demás este un saludo a mi manager Johan que está por ahí Rockhan ya sacó ya Rockhan el whisky ya todo mira ya muestre los vasitos salud 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 dice el gato a ver qué más hay por ahí ayer conectada 91 personas se despertó una mañana se despertó una mañana cantándole un saludo y un saludo y un saludo y un saludo Gracias. 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 ¿Qué es hora de volver y enfrentar sus sueños y sus demonios otra vez? Y así convertirse de una vez en una gran mujer Y eso es parte de vivir y ser feliz Y así convertirse de una gran mujer Y ya toqué canciones de la forma, ya he tocado dos canciones de la forma todavía Ah, pero me han dicho que hay una que se cortó, ¿no? Porque se la dio, que era... Cien años, ¿no? Cien años se cortó, ¿no? A ver, voy a tocarla para los que no la escucharon completa Porque se cortó, fue bastante problemático eso Pero primero díganme si quieren que la toquen Porque si no, este... Por las puras, pues tampoco quiero obligarlos a escuchar de nuevo una canción Si es que ya la escucharon ¿Qué más da? Ya, ¿Qué más da? es una canción, este... Uy, espineta No, no me la sé completa No me sé ninguna canción de Soda Porque la verdad es que nunca he sido muy fan de Soda Yo ni de Serati Entonces nunca me llamó la atención Digamos sacar alguna canción de ellos A pesar de que me parecen unos excelentes músicos Y Serati, sé que valoro muchísimo su trabajo Pero no... Ah, me dijeron que más da, ¿no? Que más da es una canción de la forma que en realidad salió en un EP Que era casi como una maqueta En realidad fue una grabación así Muy, muy casera Eso sí Eso sí Seré un torpe insecto en un burdel Puedes ser muy bueno si estás muerto Vives de muy serias relaciones Quema mis defectos si es verdad Que más da Escúpenme en la cara si quieres Tal vez ya no me vaya a afectar Tú sigue con la mierda que tienes Y yo con mi lenguaje vulgar Me cuesta Me sienta bien bloquearme por necio Es muy abseña la realidad Como un fantasma en el juicio del pueblo Siempre le tumban la puerta de atrás Ya que más da Destruye mis canciones si quieres Igual no te las voy a cantar Vacúnate de rabia si vienes Mi perro no te va a contagiar Mi perro no te va a contagiar Nunca se hubiera imaginado que iba a tocar esa canción, ¿no? Ya, bueno No puedo tocar esa canción, pero bien Porque la vez anterior se cortó Se la vio, hubieron problemas Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo Se llama Cien Años Es una canción, en realidad, este Con una letra que Con la que muchos en algún momento de sus vidas Se pueden haber identificado Que tiene que ver con Con la friendzone De hecho hay varios Me imagino que han estado ahí en algún momento Cuando era machibolo y tocaban la forma No existía, digamos, el término Pero ya era un fenómeno, ¿no? Creo que es un fenómeno ya muy humano Así que dice así Hoy ha sido un día extraño Igual que ayer Y antes de ayer Sé que soy insoportable Pero tú lo eres también Es muy raro que me afecte De esta forma en realidad No tan solo eres mi amiga Y pelear así es normal No es difícil ser directo Cuando dices la verdad No sé lo que estoy haciendo Pero quiero continuar Trate de ordenar mi mente Sin ninguna información Mi cerebro aún no comprende Que no hay nada entre tú y yo Ando como uno de esos babosos que No paran cantando Canciones retemplados Y ahora estás muy lejos Y no vas a escuchar Si comienzo a caminar Creo que en cien años llenaré Y sé nada más porque Ahora solamente queda amistad Mi cuarto es un desurdón Mi vida es un desurdón Mi mente es un desurdón Mi cuerpo es un desurdón Mi cama es un desurdón Todo esto es un desurdón No, 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 no Yo creo que es muy tarde, muy tarde, para pensar y para madurar, para vivir y para madurar. Para hablar, para hablar. Para hablar, para hablar. Para hablar, para hablar. La forma 2021, ahí se arrocan. Día Rock Peruano 2021. De Hombre a Dios. ¿Cómo es De Hombre a Dios? De Hombre a Dios. De Hombre a Dios. Hola, yo soy aquí de nuevo. Rui Pereira molestado. Esta vez no hay nada que haya dicho en el pasado, todas las veces que te hablé. Tengo una gran necesidad de disculparme por las fallas que mostré. Tú me enseñaste a perdonar. Solo perdóname esta vez. Sé que he sido un perdedor, al prometerte cosas que nunca fallé. Si ayer soné muy convencido, hoy me vuelvo a retractar. De Hombre a Dios. El amor de Dios. DeHijo de Papá. De. DeMu. Tuvieron Me separaron del camino Las drogas ya no sirven La noche ya no será igual Mi destrucción La niña que tengo en mi vida A mi gente, a mis vecinos Y a sus vecinos también Cuida a mi hermana, cuídame a mi después Solo perdóname esta vez Sé que he sido un perdedor Al prometerte cosas que nunca cambié Si ayer solo he muy convencido Hoy me vuelvo a retratar De otro adiós Dejo a papá No, no, no Ya, es difícil tocar la guitarra Como si fuera una guitarra de punk Pero ahí estuvo Bonita canción La historia de esa canción es la siguiente En el momento más emo de mi vida Justo tengo el polito, miren Estaba en Cusco Y la noche, en esa época Yo era una persona que andaba metido En cosas bastante negativas Y dañinas, autodestructivas Muchos excesos y ese tipo de cosas Sí, muchas drogas y hueás por el estilo Y una noche perdí el control total Y perdí el conocimiento Y me desperté al día siguiente Con la resaca Y el estado físico más Paupérrimo de mi vida Y estaba con una tristeza demasiado fuerte Como una depresión muy fuerte Y me acuerdo que estaba vomitando Vomitando todas las toxinas que me había metido la noche anterior En el water Y en el baño en el que estaba Había un lápiz Y ahí mismo, tipo vomitando, agarré lápiz Y en un rollo de papel higiénico Empecé a escribir esta canción Como no tenía una guitarra a la mano Me imaginaba la música en la cabeza Y solamente iba escribiendo la letra Y así es como creé esta canción de hombre a Dios Que es en realidad una conversación con Dios O una deidad Que cada uno tiene sus propias ideas Pero nunca he sido una persona muy religiosa Pero ya había llevado un límite En el que necesitaba hablar con alguien Entonces salió esa canción Bueno, continuando con este live Y con canciones un poco más alegres Porque ya, pota, demasiadas canciones tristes Ya muy usura ya La gente tampoco quiere estar llorando todo el tiempo Cerrando mis ojos Esa canción es triste Pero cerrando mis ojos Esa canción la compuso Mac No la compuse yo Muy bonita la canción Pero no es mía Tengo que decirlo Algunas personas se imaginan que es mía Pero en realidad es de No, esta es muy rápida, ¿no? Sería Es más lento, claro Ya me iba a ir en floro Se me salió la O-Pank en Turista Regresar Después de 500 años al fin Toda una vida por recuperar Contando historias para no morir Viviendo fuera de la realidad Viviendo fuera de la vida en sí Perdiendo el tiempo en una red social Contando historias para no morir Contando historias para abrir una ventana Buscando alguna conexión Salir de madrugada Estableciendo plan de acción Caer en el vacío Contando algunas estupidez Contando algunas estupidez Cuidándonos del frío Bailando hasta el amanecer Bailando hasta el amanecer Estoy en la calle y aún no llega nadie por mí Un fantasma entre la gente Regresar Después de... Después de esta cuarentena Por recuperar Como un fantasma entre la gente Como un fantasma entre la gente Toda una vida por recuperar Como un fantasma entre la gente Como un fantasma entre la gente Como un fantasma Mi tiempo para soñar, se fue muriendo en la cárcel sin ti Aterricé en esta puta ciudad, donde la gente no sabe sentir Y ya no me hables del vacío, que no entiendes ni lo que dices Que todos tus lo siento, se los llevo el viento Estoy en la calle y no llega nadie por mi Un fantasma entre la gente regresa Después de 500 años, al fin, toda una vida por recuperar Como un fantasma entre la gente Como un fantasma voy a regresar Después de 500 años, al fin, toda una vida por recuperar Como un fantasma entre la gente Como un fantasma Como un fantasma Como un fantasma Como un fantasma inteligente Este... Acá de risa porque cada vez que canto esta canción Me acuerdo del meme que hicimos El de... Se fue la mierda en 2020 Y cuando llego al coro Este... Se me escapa cantar Regresar después de esta cuarentena Entonces, puta madre Nunca la puedo tocar bien porque se me sale la risa Este... Uy, uy, esa fue la mierda de la guitarra A ver... A ver... ú... Bebia... ReNotes... Chau! No, venga... No, no... No, venga... Te compucion... Te compundí, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no participaron en el video de los Lions? Pensé verlos ahí. Nos hubiera encantado participar, pero no nos invitaron. Pero es comprensible, imagino que se les haya pasado. O sea, la producción ha sido bastante grande en el sentido de que han tenido que invitar a muchísima gente y contactar y ha sido una locura. Pero igual compartimos el video. Me parece que la iniciativa fue puta madre poder hacer que las reproducciones del video ayuden al Banco de Alimentos. Para mucha gente que lo necesitaba y además el hecho de que muchas personas hayan participado, líderes de opinión, gente del circuito musical, pues bravazo, ¿no? O sea, más allá de haber estado o no, igual la iniciativa es increíble y hay que aplaudirla, hay que compartirla. Este, a ver. Ah, hay una canción. Vamos a buscarla acá. Este, es una canción de Chabuca Granda que me gusta mucho y que en algún momento compartí. Este, voy a tocar una parte porque es un poco larga, pero es así. ¡Gracias! Y el agua del arroyo se fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Ahí dice... Amala y a la hora en que fui a cantar. Amala y a la hora en que fui a cantar. Amala y a la hora en que fui a cantar. Amala y a la hora en que fui a cantar. Amal y a la hora en que fui a cantar. Amala y a la hora en que fui a cantar. De clarinar, de clarinar, de clarinar La, 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 la. Una versión así, nomás boceteada de la canción. Otra canción afroperuana, me gusta mucho también. Yo te miraré un ratito No, esta es muy alta Tendría que ser en do también Ahí está, ahora sí Me acuerdo que en un yamín La tocamos con bareto Turista bareto Fue muy chévere Tocar esta canción Con vacilón De Andrés Soto Gran compositor afroperuano Que compuso también canciones como Negra presuntuosa Que Susana Baca interpreta Un maestro Lo conocí cuando era niño Porque era amigo de mi familia Dice así Si usted mirara un ratito A través de la ventana Y vería un maicito Cantándole a la mañana Si usted mirara de frente Y me hablara cara a cara Yo vería un tamalito Para invitarle con ganas Que me hable de frente Ay, 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 ay aire, que beben dos bondades, a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana. Y usted mirará un ratito a través de la ventana, yo tendría un tamalito para invitarle con ganas. Ay, sí, que me hable de frente, ay, 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 que me hable de la cabra. Ay, negra, mula negra, con negra, color de tu maire. Ay, negra, mula negra, no, 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 no me hagas mi un desaire. Que beben dos bondades, a las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana. Ay, 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 sí, que está mal de caliente, casera. Ay, 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 linda canción. Andrés Soto, del Perú. Falleció hace unos años, que más descanse. Voy a tocar una canción de mi viejo. Una canción que mi viejo nunca publicó, pero que le dedicó a Chabuca Granda. Y tuvo la oportunidad de cantarle esta canción a Chabuca. Y cuando Chabuca la escuchó, se puso a llorar. Es un vals llamado justamente Chabuca. Canta mujer al mundo desde tu mundo Desde la realidad de un niño Ya sea negro, blanco, chino, cholo Y canta también al hombre ya curtido Canta mujer a la mujer Con sus amigos Y canta al mismo cielo Desde las aguas o desde el suelo Que quiero oírte Chabuca a cantar Cantar o me muero Lluvia de la madrugada En el camino a la luna Madre dime quién es ella Y qué tan grande la estoy viendo Trova dorada En temporada O en el tiempo Hoy estás en el mañana Y mucho más te están queriendo Déjame que te cuente Chabuca Te cuente Y canta mujer al mundo desde tu mundo Veste de realidad de un niño Ya sea negro, blanco, chino, cholo Y canta también al hombre ya curtido Canta mujer a la mujer con sus amigos Y cántala al mismo cielo desde las aguas o desde el suelo Que quiero oírte chabuca cantar, cantar o me muero Lluvia de la madrugada en el camino a la luna Madre dime quién es ella y qué tan grande estoy viendo Un troba dorada en temporada o en el tiempo Hoy estás en el mañana y mucho más te están queriendo Déjame que te cuente Chabuca 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 Granda cuando la escuchó se emocionó y se puso a llorar Obviamente como él la compuso y salió de sus entrañas y de su corazón Pues él la cantaba con una emocionalidad mucho más intensa Y yo en realidad he crecido escuchando sus canciones, canciones que nunca grabó Pero de oído fui sacando estas canciones Hay muchas canciones que he sacado de mi viejo que nunca se grabaron Algún día voy a grabar un álbum de él con las canciones que él compuso De lo que recuerdo Es un proyecto que tengo pendiente en mi vida Me gustaría invitar a músicos Amigos de él para que participen de este álbum Pero todavía no Porque ahorita estoy con muchas cosas encima Pero es un pendiente Muy importante De hecho Niña Bonita Como ya lo he contado antes El coro de Niña Bonita en realidad es un texto Escrito por mi papá Que forma parte de la fuga O sea del final de una canción que él hizo Y que nunca grabó Y yo agarré este final, esta letra Le cambié la melodía Le cambié el ritmo Y a partir de eso creé una canción nueva Que es Niña Bonita A ver Hay un vals también que él hizo con Mi papá tenía un mejor amigo Uno de sus mejores amigos se llamaba Wenceslao Arevalo Y Wenceslao a veces se le ocurría escribir poesía Y mi viejo De pronto empezó a juntarse con él Para ponerle música a las letras que escribía Wenceslao Y así salieron varias canciones muy bonitas Y una canción que salió que a mí me gusta mucho Es un vals No sé cómo se llama este vals También hay detalles que no me acuerdo de este vals Porque como saben nunca grabaron nada Pero yo la he sacado a partir de mis recuerdos Y la canción es así Yo quisiera recorrer Una por una Las brisas que dejan el eco de tu voz Para hacer con ellas una dulce cuna y hay amor Donde nos sentáramos a soñar los dos Y así volverás otra vez con la tarde que se acaba Envuelta en las sedas impalpables de un suspiro Mi voz será un recuerdo Tu amor canción lejana Y tu nombre será mi nombre Y mi nombre una oración En el remanso de versos Que ayer se quedó en tu corazón Tú bailarás llorando Y yo fingiré el olvido Pero seguirá Nuestro amor esperando Nuestro amor Seguirá esperando Y yo quisiera recoger Una por una Una por una Las brisas que llevan el eco de tu voz Para hacer con ellas una dulce cuna y hay amor Donde nos echaramos a soñar los dos Y así volverás otra vez con la tarde que se acaba Envuelta en las sedas impalpables de un suspiro Mi voz será un recuerdo Tu amor canción lejana Y mi nombre será tu nombre Y tu nombre una oración En el remanso de versos Que ayer se quedó en tu corazón Tú bailarás llorando Y yo fingiré el olvido Pero seguirá Nuestro amor esperando Nuestro amor Seguirá esperando Y ya bueno Muchas gracias por su atención En un rato ya nos vamos a dormir Mierda 71 personas conectadas La gente está en un insomnio Vamos a tocar otra Hay una Canción Pucha no sé si está por acá Creo que no No la tengo por ahí La letra la tengo por ahí Pero no me acuerdo Puedo tocar alguna canción de Turista Una tranquila A ver esta Este cielo no perdona Que no estemos cerca Vámonos Ay vámonos Ay vámonos De fiesta Tanto tiempo Y yo buscando Un alma verdadera Vámonos Ay vámonos Por toda la cordillera Me fui cayendo Una y otra vez Al fondo en la quebrada Para luego renacer Olé por el mundo Nada y por el mar Tengo una montaña Y corrí por la ciudad Buscando respuestas siempre Fuimos construyendo sueños Contra la corriente Siempre cantando Con la frente Tanto es verdad Es verdad que llegué Y no demoré tanto Y no demoré tanto Y no demoré tanto Tanto tiempo Tanto tiempo Y no demoré tanto Buscando Un alma verdadera Vámonos Ay vámonos Por toda la cordillera Por toda la cordillera Ay 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 Por toda la cordillera Cuando te pierdas De noche por el campo Mira las estrellas Y suspira En los santos Que todo esto Está tan vivo Vieras que suena Vieras que suena El rodón Toco en el río Bajo en la montaña Para escaparse del frío Le pedí una de ellas Que te cuide Tanto tiempo Y no demoré tanto Tu alma verdadera Vámonos Ay vámonos Por toda la cordillera Este cielo No perdona Que no estemos cerca Vámonos Ay vámonos Ay vámonos De fiesta Tanto tiempo Y no busca Tu alma verdadera Vámonos Ay vámonos Por toda la cordillera Condillera Ay por toda la cordillera Ay 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 Por toda la cordillera Amor Bueno eso fue todo, muchas gracias Por seguirme en este live Quedan pocos segundos Así que se va a acabar en breve Pero me divertí mucho Disfruté tocar canciones que nunca toco Espero que ustedes también lo hayan disfrutado Y No se olviden de compartir El nuevo video de turista Este juego La primera vez que dirijo un video Y la verdad es que me ha encantado la experiencia Así que seguramente haré más Gracias por los comentarios Por la buena vibra, por el cariño Prometo hacer otro live pronto Prometo tocar canciones Que no he podido tocar esta vez Pero ya es tarde y hay que irse a dormir Así que Muchas gracias Chao Bueno, este ¿Cómo nació Taís? Es una historia muy larga Y muy antigua También hace como 10 años Tengo una amiga que se llama Taís Que de hecho vive en la playa Y vive feliz Está casada acá De un hijito Y ella en un momento estaba pasando Por una situación un poco difícil Y triste Estaba tratando de encontrarse a ella misma Y bueno, me inspiró su historia Y hice una canción Contando un poquito Su historia Y le puse su nombre Y como yo quería que esté feliz Aproveché que su nombre Rimaba con Taís Así que Con Feliz Así que Le puse Taís A ver, a ver, a ver Requien Ustedes mandan Así que La mayoría O sea Voy a Estoy leyendo los comentarios Y según los Este Los pedidos La canción Que menciona la mayoría Es la que Toco siempre A continuación A ver Vamos con Requien Cuánto tiempo Más te fue a esperar Para cantarte Y los que ya no están Te vieron rezar al sol Y entre sueños Siempre Te recuerdo Porque sé Que hasta ya no vas A regresar Pero ya nos vamos a encontrar Por el mundo Y nos hallaron Pero ya nos vamos a encontrar Te cantó por el tiempo no suda 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 por el tiempo relajado Dile al sol, dile al sol Dile al sol, dile al sol Dile al sol, dile al sol Dile al sol que le voy a cantar Pero ya nos vamos a encontrar Volando por el mundo y más allá Pero ya nos vamos a encontrar Dejando por el tiempo a la ciudad Dejando por el tiempo a la ciudad Dejando por el tiempo a la ciudad Pero ya nos vamos a encontrar Pero ya nos vamos a encontrar Pero ya nos vamos a encontrar Dejando por el mundo y más allá Pero ya nos vamos a encontrar Dejando por el tiempo a la ciudad Bueno, eso fue Requiem Ya estamos llegando al final Sandro se ha conectado Sandro ahí quiere meterle el pobo ¿Por qué te conectas tan tarde, Sandro? ¿Qué has estado haciendo? ¿Dónde habrás estado metido? Allá ¿Con quién estás haciendo cuarentena, Sandro? Este, voy a tocar un par de canciones más Porque en realidad el tiempo No es mi mejor amigo en este momento Siendo las 7.54 En teoría tenía 40 minutos para tocar Pero me estoy pasando un poquito por ustedes Y porque ahora hay 152 personas conectadas Así que vamos a tocar unas canciones más Para los que recién se conectan He tenido que agarrar esta púa Para poder hacer que suene un poquito más fuerte Esa canción tocó o no? Porque justo no voy a tocar esa A ver Ya, está bien, está bien Es una broma, la voy a tocar No, no, no Espérate, espérate Hay una cosa acá Creo que hay un desfase de tiempo Entonces yo empiezo a tocar Y en realidad los comentarios Ustedes llegan como 30 segundos después Entonces, voy a tomar en consideración eso En tu cabeza Me estás llamando la atención Sobre una mesa Hebrea bailando reggaetón Como una bomba nuclear Un misil sin control Te estoy buscando Pares lutar contigo Pares lutar contigo Pares lutar contigo Te estoy llamando Para volar contigo Para volar contigo Para volarnos Te estoy buscando Para explotar contigo Para explotar contigo Para explotarnos Te estoy llamando Para volar contigo Para volar contigo Para explotar 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 contigo Muchas gracias Muchas gracias La gente la está viviendo con todo Dicen no me roben la dietera Sin puntear Dejen de empujar Dejen de empujar Sopa tu macaco Dicen muy bien Ah ya una tabla se ha perdido Mi zapatilla Emanuel Dilan Que buena Hay canciones que son muy difíciles de tocar en acústico Por ejemplo Brasil Yo sé que Coral Aliaga la está pidiendo hace rato Con sus banderitas de Brasil Pero La verdad es que Esa canción no sé que tanto se puede tocar en acústico O sea voy a tratar de hacer un pedacito Hombre sea Pero sería algo así como El pasaporte Se me ha extrañado Soy un turista Improvisado Estoy barato Y perdido En esta ciudad Buscando Cómo lidiar Con esta ansiedad En la pared Pintaré Una puerta A mi cuarto Y así Yo fingiré Que mañana estarás En mi cama Uniendo conmigo y babiando Un malo y me estoy drogando Con el aerosol Con el aerosol Uniendo conmigo y babiando Un malo y me estoy drogando Con el aerosol 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 Del aerosol Chicón Que también tienes puestos los lentes negros de Karen Que también tienes puestos los lentes Que también tienes puestos los lentes No toqué esa canción hace demasiado tiempo 130 personas conectadas Wow, gracias A ver Esta canción se llama Como un fantasma Regresar Después de 500 años al fin Toda una vida por recuperar Contando historias para no morir Viviendo fuera de la realidad Viviendo fuera de la vida en sí Perdiendo el tiempo en una red social Contando historias para no morir Contando historias para Abrir una ventana Buscando alguna conexión Salir de madrugada Estableciendo un plan de acción Caer en el vacío Contando alguna estupidez Cuidándonos del frío Bailando hasta el amanecer Estoy en la calle y no llega nadie por mí Como un fantasma entre la gente Regresar Después de 500 años al fin Toda una vida por recuperar Como un fantasma entre la gente Como un fantasma voy a regresar Después de 500 años al fin Toda una vida por recuperar Como un fantasma entre la gente Como un fantasma entre la gente Que hay tiempo para soñar Se fue moriendo en la cárcel sin ti Aterrizar en esta triste ciudad Donde la gente no sabe sentir Y ya no me hables del vacío Que no entiendes ni lo que dices Y ves Que todos tus lo siento Se los lleva el viento Estoy en la calle y ya no llega nadie por mí Como un fantasma entre la gente Regresar Después de 500 años al fin Toda una vida por recuperar Como un fantasma entre la gente Como un fantasma voy a regresar Después de 500 años al fin Toda una vida por recuperar Como un fantasma entre la gente Como un fantasma entre la gente Como un fantasma entre la gente Como un fantasma Regresar Después de 500 años al fin Toda una vida por recuperar Como un fantasma entre la gente Como un fantasma voy a regresar Después de 500 años al fin Toda una vida por recuperar Como un fantasma entre la gente 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 Bien, Thaís por ahí Uff, han pedido un montón Thaís Requiem Canciones de nuestro primer EP Allá por el 2012 Wow En 8 años 8 años sin de turista El tiempo se pasa volando No perdona Esa canción originalmente empezó siendo Como una especie de guay, ¿no? Pero luego, obviamente, con toda la producción Entraron los elementos electrónicos Y mutó Sin embargo, creo que igual Mantiene su esencia, ¿no? La, 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 يع Esa canción originalmente surge Esa canción originalmente tadi Este cielo no perdona que no estemos cerca Vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos de fiesta Tanto tiempo he ido buscando un alma verdadera Vámonos, ay, vámonos por toda cordillera Me fui cayendo una y otra vez Al fondo en la quebrada para luego renacer Volé por el mundo, nadé por el mar Tampé una montaña y corrí por la ciudad Buscando respuestas siempre Fuimos construyendo sueños contra la corriente Siempre cantando con la frente en alto Esperando a que llegue y no demore tanto Este cielo no perdona que no estemos cerca Vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos de fiesta Tanto tiempo he ido buscando un alma verdadera Vámonos, ay, vámonos por toda cordillera Cuando te pierdas de noche por el campo Mira las estrellas y suspira de los santos Que todo esto está tan vivo Que todo esto está tan vivo Vieras que suenan rodando con el río Baja en la montaña para escaparse del frío Bebé de una de ellas que te cuide por la noche Levantate temblano que mañana yo te guío Que mañana yo te guío Este cielo no perdona que no estemos cerca Vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos de fiesta Tanto tiempo he ido buscando un alma verdadera Vámonos, ay, vámonos por toda cordillera 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 Este cielo no perdona que no estemos cerca Vámonos, ay, vámonos, ay, vámonos de fiesta Tanto tiempo he ido buscando un alma verdadera Vámonos, ay, vámonos por toda cordillera Vámonos, ay, vámonos por toda cordillera Vámonos por toda cordillera Vámonos por toda cordillera Vámonos por toda cordillera y ahora acabo de tocar este... no, perdona me he perdido los nombres de las canciones bueno, me piden Niña Bonita, vamos a ver y ahora acabo de tocar Vives viajando muy, muy lejos no sé ni cómo reparar todo lo que hice mal un laberinto subterráneo pudo llevarme a tu lugar lo hicieron mis abuelos y traigo regalos para hacer la paz Niña Bonita, Agua Clarita Boca Papita, Chumro Rotilla Niña Bonita, Agua Clarita Maracuyampa, la Niña Bonita Nieves serrana, Pampa y la Cuna y en la montaña, ¿qué tal fortuna? Niña Bonita, Mila Chorrita Indiaga Rotar, Rotar, Guadigira Niña Bonita, Agua Clarita Coca Papita, Chumro Rotar, Guadigira Niña Bonita, Agua Clarita Maracuyampa, la Niña Bonita Nieves serrana, Pampa y la Cuna y en la montaña, ¿qué tal fortuna? Niña Bonita, Mila Chorrita Indiaga Rotar, Rotar, Guadigira Niña Bonita, Agua Clarita Siempre cargándonos al resto No sé ni cómo reparar Y tengo regalos para hacer la paz Niña Bonita, Agua Clarita Coca Papita, Chumro Rotilla Niña Bonita, Agua Clarita Maracuyampa, la Niña Bonita Nieves serrana, Pampa y la Cuna y en la montaña, ¿qué tal fortuna? Niña Bonita, Mila Chorrita Indiaga Rotar, Guadigira Niña Bonita Me piden esta, ¿no? Niña Bonita, Guadigira Miro te... No sé qué... Ahora puedo ver tu cariño Fue tan aburrido Otro amigo Ahora puedo ver tu cariño No fue tan aburrido Mírame Sabes muy bien quién soy Yo sigo siendo el mismo Mírame 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 Gracias por ver el video. Fue tan aburrido, fue tan aburrido, tu cariño fue tan aburrido. Fue tan aburrido, tu cariño fue tan aburrido. Fue tan aburrido, tu cariño fue tan aburrido, tu cariño fue tan aburrido. Fue tan aburrido. Fue tan aburrido. Fue tan aburrido. Fue tan aburrido, tu cariño fue tan aburrido, tu cariño fue tan aburrido. 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 Gracias. 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 Gracias.